Hola, muy buenos días. Es un enorme placer estar, por supuesto, como siempre con ustedes. Hoy en la entrevista de fondo, nos acompaña, ha visto el movimiento con nuestros compañeros de deportes, el enlace con los compañeros en las unidades móviles y Estados Unidos, se pucha. Pero la Ligue no es mucho para lo de los deportes. Cuando escuchaba a Henry, ¿perdí una apuesta? No. La apuesta, Henry, es que la América va a ser campeón. Recuerda que le he dicho, América campeón. Este primer partido tenía ventaja porque bajaba en Monterrey. Pero a Ligue le entiende muy poco o casi nada a lo de deportes. En algún momento hay que no saber de cosas. No, no, y está bueno. La amiga de seguridad. No es que no sabe, como ustedes, totalmente, pero no le gusta mucho. Sí, claro. Y lo que a mí no me gustó es que le va al Barça y le va al Motagua. Para que vea, para que vea. Tiene que haber diferencia en la familia, porque si no, todos hablan lo mismo. Pero su esposo es Real Madrid, su esposo es Real Madrid. No, no le gusta mucho el fútbol, pero a toda mi familia le gusta el Real Madrid y le gusta el Olimpia. Y el Olimpia. Y juegan y están en el teléfono. Y entonces dice, mejor me voy con el máximo y con el Motagua, para que haya rivalidad ahí. Para bolestar, para bolestar. Bienvenida, es primera vez que tengo el honor de que nos acompañe. Muchísimas gracias. Y por eso es que decidí venir, a pesar de mis vacaciones en la universidad, acompañarlo precisamente porque es un tema interesante y no se puede hablar de final de año y principio de año sin que hablemos de la seguridad que nos afecta a todos. Porque es el derecho a la vida, que es el que tenemos. Por eso le agradezco mucho que me haya invitado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es usted que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a comenzar, Alejandra Rivera, en este momento con una consulta que siempre formulamos. Y que usted puede enviar sus comentarios, sus opiniones, sus consultas al 31824375 en el WhatsApp. Nos sigue también y puede hacerlo en forma simultánea, transmitimos en forma directa en el Facebook, BTV Somos Todos Honduras y va saliendo de su casa. Puede sintonizarnos también en las estaciones de radio 92.5 en la zona central y en la zona norte del país, en FM. Ale, muy buenos días nuevamente con usted. Buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya. Tal y como usted lo comenta, colocamos en pantalla la interrogante de este día para que nuestros televidentes puedan opinar mediante el 31824375. ¿Qué nos dice la pregunta del día? ¿Por qué factores considera que ha aumentado la violencia en el país? Opine usted, 31824375. Y a través también de Facebook Live, aparecemos como BTV Somos Todos Honduras. Licenciado Jorge Zelaya, nuevamente con usted. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra Rivera, con esta consulta. Y comenzaremos con nuestra invitada, la licenciada Migdonia Ayestas, que es la coordinadora del Observatorio de la Violencia, como les decíamos, de la Universidad Nacional. ¿Cuáles son esos factores? Ya vamos a ir desglosando en el transcurso de la entrevista. Las muertes violentas que se han dado en los centros penales, como decíamos, en términos generales. Las masacres que se reportan que se han incrementado en el país en relación al 2009, haciendo una comparación al 2018. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son esos factores que han hecho que aumente la violencia en el país? Mire, cuando hablamos de factores que se asocian a la violencia, porque pueden estar o no estar en algún momento determinado, en principio es la pobreza. Ser pobres porque no tienen las carencias que corresponden, porque no hay empleo, tienen mayor propensión a ser víctimas. Pero también la corrupción, el acceso a las armas de fuego, el no tener empleo, el acceso a educación, son de esos factores que hacen que haya tanta violencia. Eso no quiere decir que ser pobre es sinónimo de violento, eso no, porque la violencia se da en todos los ámbitos. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de varios tipos de violencia, y no solo de la violencia homicida, como en este caso que vamos a hablar. Hay violencia que se desarrolla en los espacios de la familia, como es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el maltrato a la niñez, o los femicidios, que también tienen un fuente componente de femicidios íntimos, que son sus compañeros sentimentales, los que están quitándole la vida. Y eso se vuelve un problema porque cuando hay una serie de violencias que se desarrollan en la familia, en los espacios comunitarios, o en el municipio, o en el departamento, afecta porque a la larga, tanto violencia física, psicológica, sexual, termina siempre con una muerte violenta. Y así es que eso se vuelve un problema. El Observatorio de la Violencia analiza todas las muertes por causa externa en el país, y estas muertes por causa externa, hablamos de estas que no son producto de una enfermedad, que no es cáncer, que no es hepatitis, que se yo, u otra enfermedad, que le puede llevar a la muerte si se descuida, obviamente, sino que estas muertes que tienen que ver con homicidios, con suicidios, con eventos de tránsito, o con accidentales, que muchas veces pasa en el país, en el mundo, pasa que accidentes como que te cae un rayo también te mata. Y esos son los tipos de muertes que estudia el Observatorio de la Violencia. ¿Estos estudios los hacen ustedes en todo el país? Lo hacemos en todo el país y todos los días del año analizamos, el proceso es analizar cada uno de los casos que ocurren en Honduras. Y eso quiere decir que en lo que va de este nueve meses que hemos presentado este informe, son 5.503 las muertes violentas que han ocurrido en el país. Lo analizamos por barrio, por colonia, por municipio, departamento y obviamente todo el país. Nosotros como Observatorio de la Violencia y la Universidad Nacional, como acción que se desarrolla, tiene observatorios regionales en todas las regiones universitarias, porque lo que vamos buscando es estar más cerca del fenómeno. Es decir, estar más cerca de que la gente nos cuente, nos diga o evidenciar, porque generalmente la gente tiende a pensar que lo hacemos desde Tegucigalpa y no conocemos las realidades de las regiones que corresponden y básicamente sí llegamos a cada uno de los municipios. Pero cuando hablamos, por ejemplo, 5.503 muertes hasta el mes de septiembre, es decir, en el informe que se ha presentado, significa... Hemos hecho una proyección. Claro, entonces significa que octubre, noviembre y diciembre aumentan, van a aumentar considerablemente. Van a aumentar las muertes violentas. Y eso es lo preocupante, porque, por ejemplo, de esas 5.503 muertes violentas, hay un aumento, si lo comparamos, todas las muertes por causa externa del año pasado, hay un aumento de 237 en esos primeros nueve meses. Pero si lo distribuimos como si fuera un pastel en las muertes por causa externa, esas 5.503, el 53% son homicidios. Es decir, de todas las muertes por causa externa en Honduras, el homicidio ocupa el primer lugar. ¿El homicidio ocupa? El homicidio ocupa el primer lugar. O sea, más que los accidentes de tránsito, más que los suicidios y que las accidentales, son los homicidios. La gente se mata. Porque cuando hablamos de homicidios es que una persona le causó la muerte a otra. Pero de esas son 2.915 las muertes violentas. Y si lo comparamos, esas 2.915 con el año pasado, hay un aumento de 145 muertes más que el año 2018. Los suicidios, que es una preocupación, y después lo podemos ir desagregando, los suicidios también hay un aumento en comparado con el año 2018. Este primeros nueve meses que hemos hecho el análisis de ese total de las muertes por causa externa, ocupa el 5.7%, es decir, 316 suicidios han ocurrido en Honduras. Y los eventos de tránsito, los accidentes de tránsito que le dicen que no hay tales accidentes porque son prevenibles, por eso es que la tendencia, y se prefiere decir eventos de tránsito, son 1.286 y esto representa el 23.4% de los eventos, de las muertes por causa externa. Los no intencionales o accidentales son 8.9% los que han ocurrido en el país. Y esto, si lo hablamos en temas de homicidio, hemos proyectado estadísticamente una tasa de 42.8% por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que si las condiciones actuales de los primeros nueve meses se mantenían, íbamos a cerrar a la alza con 42.8%. Pero sabemos que esas condiciones no se mantuvieron y que hay muchas muertes violentas en el país que ha sobrepasado los 11 muertes violentas diarias y esto hace que va a ser la tasa superior al año 2018. O sea, más de 43.8% de la tasa de homicidio va a cerrar el año. Creo que, si se estima, va más allá de un 2.2 puntos en la tasa de homicidios. En relación a lo que fue el 2008. En relación a lo que fue el 2008, que la tasa cerró con 41.4% por cada 100.000 habitantes. Vamos a estar arriba de ese 41.4% y eso es lastimoso porque hay muchas condiciones que hacen que esas muertes violentas estén ocurriendo. Voy a ver el boletín que hemos presentado y vemos que dentro de esas muertes violentas que hacen que aumenten el número de víctimas están, por ejemplo, estas profesiones que son especialmente violentas como son el periodismo. Hay seis periodistas que han perdido la vida. El gremio de los abogados este año hay cinco abogados que perdieron la vida. Los transportistas, que año con año están muchas muertes violentas. El año pasado fueron 149. Este año, en los primeros nueve meses, ya van 125. Estamos superando lo que fue la comparación del año pasado. Estudiantes universitarios, también 84. Estudiantes de media y superior, 84. Pero también los que desarrollan labores de seguridad, como es la seguridad pública de la Policía Nacional, 29. Y como es la seguridad privada, que son 65 guardias de seguridad privada han perdido la vida. Pero hay hechos también que han alarmado, como los encostalados. La gente le quita la vida. Un grupo de personas delincuentes le quitan la vida a otra en un espacio y luego lo van a dejar, lo meten en sacos o en bolsas y lo van a dejar a los espacios públicos, yo estimo que para causar el miedo de la población. Como un mensaje. Y esos son mensajes, primero para la autoridad. Decir que aquí no pasa nada, que a pesar de todas las políticas de seguridad que se puedan establecer, ellos siguen actuando. Y luego para la sociedad, que es el miedo que corresponde y el miedo lo que trae es inacción. Se frena la libertad de movimiento que la gente tiene y ya deja de usar los espacios públicos y deja de salir. Porque si sabe que en el transporte público matan a los conductores, matan a los taxis o les roban, entonces eso hace que la gente no esté queriendo salir y utilizando los espacios públicos. Pero también hay otras que son escalofriantes, escenas que uno ve cuando ocurren, que son los desmembrados. Es decir, les quitan parte de sus cuerpos y los meten en una caja, en una bolsa y los dejan tirados en los espacios públicos. Ahí han ocurrido 31 desmembrados, además con 100 encostalados. 131 de estas muertes violentas fueron expuestas en los espacios públicos a vista y paciencia de las autoridades, pero también para causar el miedo o mandar ese mensaje a otros grupos criminales de estas acciones que quizás sean de bandar rivales. Estas estadísticas alianciadas y estas que son escalofriantes y que se han ido en aumento en relación a lo que han sido los años anteriores, en base a las investigaciones que ustedes hacen, las estadísticas que manejan, ¿por qué realmente es que se ha incrementado? Se han incrementado. Hay muchas de las razones, pero cuando vemos los posibles móviles en que ocurren las muertes violentas, vemos que el 33.8% de las muertes ocurrieron en contextos de ajustes de cuentas. Además de que en el segundo lugar tienen las riñas interpersonales cuando la gente por cualquier cosa, por una gallina, por cerrar el portón de la casa, por cualquier acción está discutiendo y luego quitándose la vida o matando a otro persona. Incluso este año hubo un homicidio múltiple donde en una cantina, el dueño de la cantina mató a tres personas que estaban tomando. Pero otro tema también tiene que ver con la delincuencia común. Lo que sin duda ha aumentado estas muertes violentas también son los homicidios múltiples. Que en el país hayan tantos homicidios múltiples que estén superando los 43 que ocurrieron el año pasado, eso también hace que se aumenten estas muertes violentas, especialmente en homicidios, que afectan a la ciudadanía. Realmente nos hace ver como un país que sin estar en guerra ocurren tantas muertes violentas que ahuyenta la inversión lícita, obviamente, porque la ilícita, el lavado de activos, sí hace que prospere la industria y el comercio. Pero ya vemos las incautaciones de la policía, del Ministerio Público, a estos negocios ilícitos ya en el transporte, en venta de carros, en supermercados, en hoteles, que han invertido este dinero producto del sucio negocio y de los delitos que cometen. El año pasado, 79 masacres, el año pasado, o es decir, se reporta este año. El año pasado se presentaron 43 homicidios múltiples con 149 víctimas, 145 víctimas, este año se han presentado hasta el fin de semana, hasta ayer, por ejemplo, 69 homicidios múltiples donde han perdido la vida 275 víctimas. Y esto puede ir cambiando porque hay que recordar que heridos de tela y del porvenir están hospitalizados y no esperamos que tenga un desenlace fatal, pero también van en la suma de detalles. Pero podría darse, pues sí, lastimosamente, pero podría darse y aumentan entonces el número. Y aumentan el número. En las cárceles, por ejemplo, van más de 50 muertes violentas. En un ejercicio que habíamos hecho como observatorio hace un mes, estimábamos que sin homicidios múltiples iban 15 muertes violentas, sumada a las de Magdaleno y lo que siguió de Magdaleno, obviamente. Pero con estas muertes en el Porvenir, en Tela, en Moroselí y en La Tolva y en Támara, que son cuatro homicidios múltiples que han ocurrido en espacios cerrados. Y ahí digo, son espacios del Estado, que son construcciones que administra el Estado, que administra también y gestiona ese espacio que es cerrado porque los privados de libertad no pueden salir de ahí. La gente no puede entrar como quiera, sino que tiene que pasar un proceso para que ocurra. Ahí han ocurrido cuatro homicidios múltiples. Por ejemplo, en Támara fueron tres personas. En La Tolva iban cinco y ya son seis porque murió uno. En Tela, habíamos dicho que eran 18 y ya van 20. Y en el Porvenir, creo que ya van 19 o 20 los que están perdiendo la vida en una plena discusión entre maras y pandillas, que es de lo que no se ha dicho. Pero es lamentable porque son 130 víctimas más en relación al año 2018, lo que va en el 2019. Y eso es lo que aumenta el número de muertes violentas en homicidios. Y obviamente la tasa de homicidios, y aquí quiero hacer un paréntesis precisamente porque la tasa de homicidios no es el único indicador de seguridad ciudadana que debe seguir un gobierno. El homicidio, si bien es el indicador que se mide en el mundo como el país más violento, que si están en guerra, seguimos quitándole la vida a otros. Pero también hay otros indicadores, como ya usted bien lo apuntaba, como el suicidio, como la violencia contra la mujer, con el maltrato a la niñez, que lo siguen los que trabajan el tema de niñez. Pero el uso de armas de fuego, porque hay tráfico ilícito de armas y eso también contraviene muchas convenciones internacionales que Honduras es signataria. Y hace que, obviamente, tener muchas armas de origen ilícitas y prohibidas en el país. ¿Cuál es la diferencia de la forma en cómo manejan ustedes estos datos estadísticos a cómo lo hace el gobierno? ¿O hay alguna interrelación en ello? Mire, en esto nos adelantamos desde el 2004 que inicia el Observatorio de la Violencia y es que desarrollamos un proceso que nosotros le llamamos un proceso de validación interinstitucional. Las instituciones del Estado que manejan los temas de datos porque tienen que ir a la escena de crimen, a cordonar la escena, levantar el cuerpo, autopsiarlo, hacer la investigación científica criminal, nos reunimos junto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es decir, el Observatorio de la Violencia, para analizar caso a caso cada una de las muertes por causa externa que ocurre en el país. Es decir, Pedro Pérez o Marta Castro, que perdió la vida en un lugar, en un día y en un año, se analiza incluyendo los contextos en que ocurre. Por eso es que cuando nos sentamos diariamente, cuatro veces a la semana, con las instituciones que son fuentes de información, analizamos cada uno de esos casos. Al final, podemos tener muchas de las diferencias, pero hacemos un acta de conformidad o no conformidad. Generalmente, la universidad es la que no está conforme siempre porque hay que incorporar casos que llegan tarde porque no se dio cuenta la autoridad y la universidad o nos cuentan a través de un app la gente, entonces incorporamos casos que al final llega a un dato unificado. Siempre cerramos con una misma tasa de homicidios, es decir, la tasa de homicidios es un cálculo estadístico que es el número de homicidios entre la población para un año específico por 100.000 habitantes y eso lo que hace es compararnos en el mundo de que esa es la misma fórmula para que en el mundo se puedan comparar todas. Y por eso es que en Honduras generalmente ocupamos las primeras posiciones. Del 1 al 10, siempre estamos ahí adentro. Sí, y aún cuando, porque también hay que decirlo y sin el ánimo de querer, como dicen, pero bueno, llegamos a tener 85 muertes por 100.000 habitantes. Hemos bajado, pero es necesario que se baje muchísimo más porque hay otros países en la misma región. Bueno, podemos hablar Costa Rica, Nicaragua, pero es más cerca. Entonces, estamos obligados, estamos obligados todos, aquí no solo es una responsabilidad del Estado, sino que todos también a contribuir a buscar un mecanismo que nos permita que no se den tantos hechos violentos y pasa aquí también por una formación, por una educación a nivel de familia, el Estado tiene que colaborar, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Fíjense que ahí es importante porque en el 2011 llegamos a una tasa muy alta de homicidios, pues éramos el país estrella en tasa de homicidios. Pero cuando se trabaja de forma conjunta, gobierno, sociedad civil, se le enseña cuál es la parte, porque es una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno para trabajar los temas de seguridad, es importante. Antes se decía que el tema de seguridad, una mujer no podía hablar de temas de seguridad porque eso tenía que tener la formación militar o policial para poder. Eran militares y policías los que hablaban de los temas. Cuando entran las ciencias sociales y empieza la universidad también en Honduras a trabajar el tema, hemos desarrollado dos líneas. Uno es la formación y ahí apoyamos la formación de la sociedad civil, de organización de la sociedad civil, para que entendamos de que estamos hablando de seguridad ciudadana. Pero también como corresponsabilidad enseñarles a los gobiernos municipales a través de la unidad de justicia municipal, de la unidad de mediación y conciliación de conflictos que hay en varios municipios, que también tienen responsabilidad de trabajar los temas de seguridad. San Pedro Sula ha estado haciendo muy buena parte con la unidad de mediación, la CEIBA con el Comité de Prevención CEIBA para Todos. O sea, hay muchas experiencias exitosas donde los municipios, las alcaldías municipales, con la sociedad civil, pueden trabajar en forma conjunta para hablar de seguridad. Porque al fin y al cabo son vidas las que se están perdiendo y que esas vidas sean principalmente los jóvenes es un problema en el país. Vea que en este informe hemos establecido que el 50.7% de las muertes violentas que están ocurriendo en el país son personas jóvenes entre 0 y 29 o 30 años, que eso representa el 50.7%. Y son 1.478 jóvenes y niños que están perdiendo la vida principalmente en homicidios y que es el arma de fuego el principal instrumento de muerte. Tener un arma de fuego en la mano de una persona ya es una condición o un factor que se asocia a que en una discusión va a quitarle la vida, aun cuando hay gente especializada en matar y le pagan por matar, que son los sicarios y que estos sicarios con esa modalidad sicarial, que va a una moto y la dispara a una o varias personas, es el 33.8% y las armas de fuego de esos 2.915 muertes violentas, 2.096 han ocurrido utilizando este instrumento que es el arma de fuego. A nivel de academia, ¿ustedes hacen alguna recomendación al Estado, por ejemplo, en términos generales después de sacar los datos estadísticos generales de fin de año? Hacemos dos cosas, formamos a la ciudadanía, incluso trabajamos en forma conjunta para desarrollar informaciones específicas con los entes de seguridad y justicia. Hemos terminado dos diplomados en este momento sobre estos temas para hablar el mismo idioma. Y en segundo lugar, también hacemos las recomendaciones que corresponden. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la información que tenemos. Porque esta información lo que vamos buscando es que se tomen decisiones a nivel de familia, a nivel de municipio, a nivel de gobierno, basados en evidencia científica, que son estos datos. Si sabemos que el 71.9% de las muertes violentas ocurren con armas de fuego, entonces, como sociedad civil y como universidad, abogamos por la nueva ley de armas de fuego. Si sabemos que en los primeros 9 meses, 277 mujeres han perdido la vida, un promedio de 31 mujeres mensual las que perdieron la vida, entonces, desde el 2008 empezamos a abogar con, y lo hicimos a través de un boletín sobre muerte de mujeres y femicidio, para que se frenara esta ola de violencia contra la mujer, y se estableció, y ahí los legisladores tienen mucho que ver, porque escuchan el llamado de la ciudadanía, una adición al Código Penal sobre la figura de femicidio, que es la adición 108-A, sobre qué es quien le quita la vida a una mujer, y estamos hablando de femicidio. Ahí empezamos a abogar, lo hacemos bajo de denuncia, de demanda, pero además de formación a los que corresponden, para que puedan entender mejor de qué estamos hablando, cuando hablamos de seguridad ciudadana, cuando hablamos de datos estadísticos, de hecho hasta estadística básica enseñamos en los municipios, precisamente para formar y poder leer datos como los presentamos nosotros. En dos oportunidades, yo fui regidor el periodo anterior aquí en Tegucía Alpa, no sé si usted se recuerda, pero en dos oportunidades nos fueron a dar orientación, en esto de la violencia contra la mujer una vez, y después en términos generales, la violencia en el país y los datos estadísticos que se estaban manejando. ¿Ustedes continúan este acercamiento con la actual corporación, con el alcalde? Porque me llamó poderosamente la atención, cuando dice San Pedro Sula está trabajando, la CEIBA está trabajando, lo que significa que ustedes han tenido acercamiento también con estas corporaciones. Sí, nos acercamos a pedido, a invitación, o cuando tenemos acciones que desarrollar. En este último periodo no nos hemos acercado, bueno, no nos han invitado, no nos hemos acercado. Yo sé que es difícil trabajar en Tegucía Alpa, los mismos organismos internacionales la tienen complicada, porque es un municipio bastante grande, pero sabemos que anteriormente sí se estaba avanzando con el tema de seguridad ciudadana, tener la unidad de mediación y conciliación. Fíjese que en la unidad de mediación y conciliación, lo que hicimos como universidad es que desarrollamos un diplomado de mediación y conciliación de conflictos comunitarios para las alcaldías municipales, especialmente de San Pedro Sula, de la CEIBA, de Tela, del municipio del Distrito Central y de Choloma, para que instauraran dentro de las alcaldías una unidad que de hecho existe, y desde ahí se resuelven conflictos comunitarios que no lleguen a un delito, obviamente, porque esos van a otra instancia. Pero sí, trabajamos mucho, hay municipios como en Colancho, Las Flores, está solicitándonos que trabajemos con ellos, muchas veces desarrollamos como encampamento diagnósticos municipales para después que puedan desarrollar un plan de seguridad ciudadana o de prevención de la violencia, como muchos lo llaman, y como universidad hacemos todo el análisis y ahí juntamos a trabajadores sociales, a psicólogos, a sociólogos, que vayan a municipios específicos para que puedan analizar la situación de violencia y criminalidad del municipio para, bueno, después seguir qué medidas de prevención se pueden desarrollar. Pero la primera recomendación que hemos dado al Estado, al gobierno de la República es, está bien que se trabaje con control y disuasión del delito, más leyes, más militares, más inversión a la policía, a la Secretaría de Defensa y Seguridad, pero eso tiene un límite y el límite llegó este año cuando no han podido reducir la tasa de homicidios y eso tiene que ver con que tiene que avanzar a otras instancias que son la labor de prevención de la violencia, que usted bien lo apuntaba. Es la formación, es dotarle de capacidades a las personas para que digan no a la violencia, no a involucrarse al crimen, no a involucrarse a maras y pandillas. Enseñarles a las familias que se puede vivir sin violencia, que se puede educar sin el grito y sin el golpe, sino que se puede educar a través del diálogo, de la negociación. Uno puede negociar con sus hijos e hijas sin perder la autoridad, porque eso es lo que tiene miedo la gente. La gente cree que con los derechos del niño los padres perdieron la autoridad. No, lo que les enseñó los derechos del niño es que, primero que el niño es importante, que el niño puede pensar y que hay un interés superior del niño, que nosotros debemos protegerlos, que tienen derechos, pero que esos derechos también pasan porque ellos son indefensos y necesitan sus padres y madres, familias conformadas, para que puedan crecer, en este caso, libres de violencia. Y ahí es donde también enseñamos y se han desarrollado centros de prevención de violencia. Uno de los exitosos es en el Instituto Técnico Luis Bográn. Los últimos años en Luis Bográn, por ejemplo, fruto de estos trabajos, no han habido embarazos en adolescentes, en estudiantes adolescentes en el instituto. En el Instituto de la Fraternidad, en Olancho, tenemos un centro de prevención de violencia, recientemente el Colegio de Pedagogos de Honduras premió a nuestra coordinadora, y digo nuestra porque es de la Secretaría de Educación, pero nosotros hemos hecho todo un trabajo para apoyar toda esa formación y la idea de crear centros de prevención fue del programa de las Naciones Unidas y Migdonia ya está escribiendo esa propuesta de proyecto y es una propuesta exitosa en Juticalpa, en el Instituto de la Fraternidad, que pueden ir a conocerla porque se vale en estas cosas de prevención, si se vale copiar y mejorar, precisamente porque lo que vamos buscando es que la sociedad esté libre de armas y libre de violencia. ¿Cómo el observatorio se involucra en muchísimas cosas, en lo que es tratar de mejorar en lo de la familia, el trabajo de prevención que es determinante, fundamental? ¿Usted tiene el personal suficiente como para desarrollar toda esta actividad? Sí, no somos tantos, la universidad apropiadamente nos ha dotado del personal especializado de las diferentes áreas de las ciencias sociales y humanísticas para desarrollar, tenemos psicólogos, sociólogos, periodistas, trabajadores sociales, criminólogos, una serie de profesiones que entre todos discutimos, nos apoyamos y desarrollamos todo este proceso para ir apoyando al Estado de Honduras, al gobierno y a la ciudadanía a que entienda el problema y que pueda hacer algo por él y ahí es importante establecer que basados en el modelo ecológico que la OPS presenta y que se desarrolla, es necesario que desde la familia, es decir, a nivel personal, desde la familia y luego desde la comunidad podamos desarrollar acciones para prevenir la violencia, formar entornos preventores o de prevención para que la niñez, la juventud, no sea tanto víctima de la violencia, por eso es que entramos al centro educativo, por eso es que desarrollamos un proyecto de prevención en la escuela y la familia, porque si le enseñamos a los profesores, a los directores de centros educativos, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, que es prevenir la violencia y todos basados en el interés superior del niño, entonces vamos a enseñarles a los futuros padres y madres de familia a cómo prevenir la violencia. Es que definitivamente, mire, es muchísimo mejor trabajar en la prevención que trabajar ya en el problema propiamente como tal. Si se trabajara a nivel de familia, si se trabajara desde pequeño en los kinder, en las escuelas, ocurrirían en esos países que son desarrollados, que tienen una formación educativa grandísima, entonces las cárceles no están tan llenas como están aquí en Honduras, y el reflejo de que cuando un país anda mal es en las cárceles, la gente que está en las cárceles, entonces, y se gasta, licenciada, muchísimo más, muchísimo más en esta gente que en lo que es el trabajo de prevención, y es más efectivo el trabajo de prevención, porque si se tienen hogares consolidados, familias unidas, si hay un buen trabajo en donde la comunidad participa, la comunidad está colaborando, yo creo que muy difícilmente, por muy mal que puedan dar un país, por problemas de empleo que puedan ocurrir, pero si aquí los empresarios, como uno les dice, a veces se ponen la mano en la conciencia y en vez de estar despidiendo trabajadores constantemente para reducir costos, cranean un poco más y dicen, no, dentro de lo que pensar, lo que menos voy a hacer es despedir a trabajadores, porque le estoy quitando la posibilidad a esta familia de que lleve su comidita, de que le pague la escuela a los niños, todo esto yo creo que contribuye, que podría llegar a... Todo eso contribuye, porque uno de los factores, ya decíamos, asociados a la violencia, es el desempleo, el que no haya fuentes de empleo, pero también es importante que los empresarios entiendan que es un empleo, digno, a veces es más barato pagarle a un empleado que pagar la escuela que van los niños y niñas, una escuela en Honduras, una escuela privada en Tegucigalpa, porque no sé la de San Pedro Sula, que es la que menos conocimiento tengo, de que el precio de la escuela ronda entre 11 mil en adelante, y cuánto le pagan a un empleado, ni siquiera el salario mínimo, y ahí es donde está el problema, porque lo que se requiere es conciencia social, pensar en conjunto, en comunidad, por eso es que es interesante cuando la sociología habla de los temas de comunidad, porque son ese tema que todos nos sentimos parte, pero que nos apoyamos mutuamente, que es lo que nos estamos haciendo. Aquí todos quieren ser ricos de la noche a la mañana, por eso es que muchos que han tenido dinero se involucran en el narcotráfico, quieren compararse con otros, y ya Alfonso Guillén Zelaya decía algo que para mí es muy importante, y decía que la envidia es la carcoma de las maderas podridas y nunca de los árboles los sanos, y ahí, y los sanos no solo es de apellido, y ahí es donde es importante que lo podamos entender, que vivir cómodamente es tener una familia que conviva en paz, que tener una familia que pueda comunicarse, que pueda hablarse, que no tenga problemas a la hora de llevar el pan a la mesa, y que ese pan sea producto del trabajo lícito, porque de qué sirve andar en avionetas, en jets, en helicópteros, tener una casa enorme y linda, cuando a los cinco años te la van a incautar, porque ha sido producto de esos negocios ilícitos que tanto afecta el país. Mire, la extorsión es un problema, pero estamos haciendo poco o nada, y otro de los temas que también es importante es la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. El miedo nos inmoviliza, pero la confianza también lo hace. ¿Por qué? Porque aun cuando sabemos que en el mercado había un lugar donde vendían cohetes, el resto de la gente estaba viendo que ahí iban a comprar cohetes, nadie lo denunció. Y es el miedo de que le vayan a contar, es el miedo de que las autoridades no hagan nada, y ahí es donde se vuelve un problema en el país, porque la confianza hace que no, o la desconfianza hace que la ciudadanía no denuncie los problemas que están afectando a las comunidades. Y cuando eso pasa, lo que hay es una desorganización comunitaria, y para que no haya presencia de maras y pandillas, de bandas criminales, y de más grupos ilícitos o de extorsionadores, porque a veces son individuales, lo que se requiere es una buena organización comunitaria, buena organización en los barrios, en las ciudades, en los municipios, precisamente para evitar que este delitos comunes o delincuencia organizada se afinque en un lugar específico. Valió la pena hoy, Neptalí, Alejandra, Centeno, me han permitido irme sin la pausa, que usualmente hacemos en mitad de la entrevista, pero yo les agradezco muchísimo, y a nuestros amigos televidentes, radioescuchas, quienes están en las redes sociales, porque, bueno, ayer estuvimos al doctor Emek Cherefan, hoy la licenciada Migdonia Ayesta, y el propósito cuando estamos finalizando el 2019 es que tengamos gente que nos traiga un mensaje positivo, cuando digo positivo es que nos diga, bueno, ok, la licenciada Ayesta es coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad, habla de violencia en cuanto a datos estadísticos, pero también nos maneja el tema de prevención, qué podemos hacer o qué debemos hacer como sociedad, como familia, como padres, como abuelos, para tratar de contribuir de una u otra manera a que los hechos violentos no se sigan dando en el país, y las causas son muchas, obviamente, son muchas, pero entendamos, por favor, quienes nos están viendo, quienes nos escuchan, quienes nos siguen en Facebook, quienes nos escuchan a nivel de radio, qué tenemos que poner de nuestra parte, si no, es imposible, es imposible por mayor esfuerzo que se pueda hacer, por muchos datos estadísticos que al final de año maneja el Observatorio de la Violencia, en este caso, comparados con el mismo gobierno, que puede haber una diferencia, probablemente, de un punto por ciento, porque me imagino que eso igual ocurre, pero al final no es tan significativo, es decir, una diferencia de un punto, de medio punto, o de uno o cinco homicidios, obviamente son personas, que es lo que nosotros decimos, esa víctima no debió morir, por lo tanto, en vida o en la muerte, deben incluirlas en las estadísticas, y esas son las diferencias que tenemos, pero, obviamente, sin la transparencia de los datos que nos da, en principio, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional y la Dirección de Medicina Forense, del Ministerio Público, no sería posible toda esta labor que desarrollamos como Observatorio de la Violencia. O sea, criticamos al Estado, precisamente porque queremos que tome estos datos para establecer políticas públicas en materia, no solo de control del delito, sino también de prevención. Sí, mire, yo le agradezco mucho, la primera vez que platicamos, me ha agradado muchísimo más, cuando digo muchísimo más, porque uno a veces en la entrevista, cuando he visto así, el desarrollo es mínimo, pues, porque a veces hay más invitados, por eso es que siempre me gusta que sea una persona, máximo, máximo dos personas, para que la gente tenga la oportunidad de poder explicar y desarrollar el tema como tal. Y, de paso, mi hija siempre me ha dicho, mi hija tiene la misma profesión suya, se graduó en el mismo campo suyo y trabaja con jóvenes bastante. Y, bueno, yo decía, bueno, ¿para qué está estudiando mi hija esto? Pero verle la satisfacción, trabajar con niños, trabajar con jóvenes, tratar de ayudar a la sociedad, esos jóvenes que a veces andan, como dicen, perdidos, cómo se rescatan. Entonces, digo, pues, más bien, es una excelente profesión la que escogieron. Sí, mire, la profesión del magisterio es una profesión de las... Bueno, el mismo Jesús, y ahí es donde se dignifica esta profesión, precisamente porque nos permite dar todo lo que podemos, todo lo que tenemos para enseñar a otros. Y, obviamente, dar lo bueno, porque muchos dan y enseñan y les dicen, mira, aquí vas a tener dinero, fortuna y poder, pero los están involucrando en maras y pandillas. Es más bien hacer que una sociedad resiliente, una sociedad que permita vivir con una convivencia pacífica, que es lo que vamos buscando. Por eso es que es importante que todos pongamos de nuestra parte para ayudar a otros, para enseñar a otros. Y ahí es donde nuestras profesiones, igual que el periodismo, que es para formar, para educar, sirve en este caso porque siempre hemos dicho, está bien que seamos críticos, en el país necesita que seamos críticos, los gobiernos necesitan que hayan críticos, pero que al mismo tiempo hagan propuestas. Críticos con propuestas. Porque de lo contrario, entonces, ¿qué es? Sí, porque solo criticar, por criticar y por criticar, es que cuestionar, sí, pero también ofrecer alternativa de posibles soluciones que se puedan dar. Eso es lo más importante. Le deseo una vez más, muchísimas gracias. Un mensaje, estamos, digo, pues prácticamente finalizando el año, nos faltan todavía el programa del lunes, el mismo martes en la mañana, pero ya es... Y siempre esquema con este tipo de mensajes, porque realmente yo creo, insisto, los medios de comunicación tenemos que jugar un papel importante, fundamental, en lo que es la transformación de un país, ser un poco más propositivos y positivos. De eso se trata. ¿A cuestionar? Hay que cuestionar, hay que criticar y los gobiernos, independientemente de cuál sea, tienen que estar, como dicen, en la mira de la gente que desarrolla como usted, los medios de comunicación, papeles importantes, pero también, yo creo que debemos de entender que somos... Honduras es de todos nosotros. Honduras no solo es de un sector, no es del presidente, Honduras no es de la gente de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, todos, todos los nueve millones de hondureños deberíamos de involucrarnos y luchar por tener un país completamente distinto, un país mejor, porque nos los merecemos, honestamente digo, nos los merecemos en forma amplia. Así que, le agradezco una vez más que no sea, sí es la primera, pero que no sea la última y que nos encontremos, primero Dios, el 2020, acompañándonos usted acá, licenciada, por favor. Muchas gracias, y yo creo que uno de los temas importantes que requiere el país en este momento es la reconciliación desde el 2009, que una fractura desde la familia hasta lo político, hay una división tremenda en la familia hondureña y digo familia como sociedad. Y ahí es donde es necesario volver al diálogo, a la negociación, pero también es necesario que se instaure una política anticorrupción y eso también es importante, por eso yo también estoy apoyando a que en este momento el gobierno pueda permitir que la masi se quede en el país. y ese es el mensaje, esto nos va a ayudar mucho al país para que no nos veamos como un país corrupto y desde la familia también es importante llegar a iniciar un año conversando, platique y escúchense porque muchas veces la plática no es de escucharnos sino de decir todo lo que quieran pero nadie te está poniendo atención. El diálogo y la comunicación va a ser importante desde la niñez porque así le vamos a enseñar a los niños a que en el futuro puedan conversar y hacerse entender a través de las palabras y no a través de las armas ni la violencia. Licenciada, una vez más, muchísimas gracias y espero que se haya sentido cómoda acá con nosotros. Muy bien, muchas gracias, muy cómoda. Muchas gracias, esa es nuestra intención y escuchar con atención sus opiniones que han sido valiosísimas. Estoy seguro no solo para mí, obviamente como periodista en este caso, sino que para nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes están conectados también en el mundo entero a través del Facebook de MBTV Somos Todos. Una vez más, la licenciada Migdonia Ayesta, le agradecemos infinitamente, coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad. Y lo que apuntaba al final, lo compartimos plenamente y lo hemos venido diciendo, la MASICS debe de continuar en el país y en vez de debilitarla, fortalecerla, porque también la gente que se ha apropiado de bienes que no les corresponden, que son del Estado, que son del pueblo, deben de ser perseguidos, deben de ser puestos a la orden de los tribunales y también deducirles responsabilidades y quitarles de lo cual se han apropiado en forma indebida, en forma incorrecta. Gracias, licenciada Migdonia, ahí estás una vez más por haber estado aquí con nosotros. Una breve pausa, Alejandra Rivera continuará hasta las nueve en punto. Nosotros le recordamos que hay repetición de esta entrevista hoy a las once de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. ¡Gracias!